Nuevo de Resiñas de Papel Y aquí que tenemos la enciclopedia Playstation de Héroes de Papel Con estos autores Jesús Relinquepecia, José Manuel Fernández Espidi Y Joaquín Reláño Gómez Que también hizo un libro de Street Fighter, si no recuerdo mal También para Héroes de Papel Bueno, vamos a ver qué tal este enciclopedia Playstation Que como veis, para empezar, tiene como un aspecto más sobrio Comparado con otros libros del estilo Ya veréis por qué lo digo Como os he dicho, los autores Luego, ya os lo he comentado Edición Ricardo Martínez Diseño y maquetaciones aquí en Sona Correcciones de Isaac López Desde aquí un fuerte abrazo y gracias por su gentileza Y bueno, ostras, por cierto, aquí está la dedicatoria que me hizo el amigo Spidi A mi queridísimo y admirado Javi De tu amigo y admirador Spidi Es mutuo El mundo del videojuego te necesita Bueno, no lo veo yo tan claro Pero gracias En todo caso, la admiración y el cariño es mutuo Señor Spidi Bueno, aquí nos sale lo que es el índice Hay que decir que le puso mucha pasión Y se calcó O sea, tengo una edición con calco Con calcomanía Que dura varias páginas Y bueno Por cierto, el prólogo es de Alberto McAlvey El genial Alberto González Bitmanager Sabilite, etcétera, etcétera No creo que haya mucho que decir Y Como os he dicho, está aquí Ese prólogo De McAlvey Para luego pasar directamente a lo que es Un poco la historia de Sony La historia de Sony Pues nos comenta Sony es una multinacional O sea, no se habla Solo de lo que es La Playstation en sí Si no, también aparece Pues quieras que no A etapas anteriores Destacando, por ejemplo También se habla De cosas como el MSX Ahí lo tenéis MSX, Sony, Mashesoft SNES CD El famoso SNES CD Y bueno Como os he dicho, el aspecto Resulta como más elegante y sobrio Este libro En ese sentido Todo como más No vemos un montón de dibujitos Ni un montón de imágenes Ni colores Es todo como más sobrio Como más gris Como más No sé Como más la consola era En cierta manera Como más elegante también En ese sentido No sé Yo creo que Supongo que es buscado Ese aspecto De esa sobriedad Pero que le da un poco Como más de Posiblemente hasta seriedad No sé Le queda bien Una consola para Goernarlas a todas El anillo único Y bueno Nos explica más De la creación Como veis La letra Bastante pequeña O sea Puede parecer Que Que es poco texto Pero es bastante Y es que no La fuente de letra Es pequeña Y hay bastante No De euros a pesetas Luego ya Características técnicas Y bueno La cultura Playstation Es algo que En España Ya sabéis que Playstation Pega muy duro Y sigue pegando Muy duro Y bueno Estudios que dejaron Huella en Playstation Como Capcom Konami Psygnosis Y tanto Psygnosis Square Core Design Naughty Dog Dingworks Y Polyphony Y luego Entra en lo que es La enciclopedia De software Y aquí Hay que decirlo Hay un En orden Alfabético Todo O No sé Si todo O prácticamente Todo Yo diría Que todo Lo que hay Para Playstation Uno Obviamente Esto está Centrado en Playstation Uno Con una imagen Y Un párrafo Hablando De cada juego Vale Y como veis Pues Esta Claro Esta parte Es la parte El grosso Del libro O sea Juego a juego Comentado Juego a juego Comentado Busca el juego Que te gusta Mira lo que Dicen de él Descubrir Que a lo mejor Algún juego Que no sabías Está Etc Etc Quieras que no Y esto es Pues un montón Como veis Estamos And por la Y podemos ir pasando Batman Return of the Joker Batman y Robin Barbie Como veis Todo Todo Battle to Shiden Los Que salieron Blade Battle of the Joker Battle of the Joker Como veis El catálogo Bueno Esto es como si fuera El catálogo Que podéis ver Juego a juego Juego a juego Juego a juego Juego a juego Yo que sé Por ejemplo Juegos que a mí me marcaron Como Busamove Dos Este lo tengo yo En original Pues me gustó bastante ¿No? Aquí está Kula Wall Castlevania Chessmaster Un montón De De Todos los juegos Os digo Y así Pues Básicamente Voy saltando páginas Porque Es que no es interminable Os puedo poner Podría ir pasando Una a una Y creo que tampoco Os resultará muy divertido Pero básicamente Es eso Ahora Todo el peso Toda la base Potente del libro Este gran apartado Lleva Pues todos los juegos Así comentados Esto A los fifas En final Miraros Todos los fifas O sea que Gracias a esto Pues sabemos Que el último fifa Fue el del 2002 Por ejemplo Para la play 1 Lo cual he mostrado Es que duró sus añitos Formula One Forsaken Frogger Bueno Es una manera Bastante buena De De ver el catálogo De buscar ese juego Si lo quieres probar En tumulador De turno O si Yo que sé La típica Hostia Pero si había un juego De Independence Day Y ahora Pues mira Con este libro Lo puedes descubrir O si hay un juego De otra cosa ¿No? Y bueno Ya os digo Pasamos todas las páginas Bueno Voy pasando Como veis Está todo 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 Es una barbaridad Para los fans De la consola Pues poder ver Todos los títulos Uno a uno Pues les será Muy chulo Un lujo ¿Vale? Ahora lo estoy pasando Bastante más rápido Pero como ya os he dicho Aspecto sobrio Incluso esta parte Que es Como más Porque ya lleva Imágenes Historias Es sobrio Es como más elegante No es el típico De colorines Chillones Ni de No es una Vistosidad brutal Es como más Serio ¿No? Yo creo que es un poco Supongo que es lo que buscaban ¿No? Realmente Y bueno Pasó la parte Me voy directamente Me estoy saltando Un montón de páginas Me voy directamente A parte que ya Volvemos a A parte Digamos Que ya nos salimos Del catálogo Y nos centramos De nuevo En 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 la consola Un poquito ¿No? Dejando de lado Los juegos Que son lo que le hicieron Grande Sí Pero Vamos al hardware ¿Vale? Enciclopedia Del hardware Y aquí Nos viene pues La Nintendo Playstation Los distintos formatos El original El SCP Yo que sé Las distintas Revisiones La 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 Que era Aquello Para Me parece En plan Para hacer El juego Homebrew ¿No? Me parece Recordar O sea Desarrollos La Las Memory Cars Las cosas Que salieron PS1 Playstation Classic También Obviamente Los controladores Destacando El Dual Al Shock El O Lo que sé Diferentes Como veis Hubo muchos Cacharros Distintos Diferentes Historias Y bueno Ya lo veis Las típicas Pistolas Los volantes No sé Mucho material Periféricos Que nunca faltaron Y luego El legado El legado De Playstation Porque si El Playstation 1 fue grande Quiero decir De Playstation 2 ¿No? Que fue El gran éxito ¿No? Hasta ahí Yo tengo La Playstation 2 La PSP Que también Fue un gran Un rival Para la Nintendo Aunque De esa Juegan Pero ahí está Playstation 3 Playstation Vita Bueno Eso es El fracaso Comercial La 4 La VR Y luego Ya el sumario Lo que lleva El contenido Y los juegos Y toda la historia Y esto es Básicamente La enciclopedia Playstation Que Aquí acabaría Como veis 280 páginas Un jugador Esto es imitando Lo de Lo de Playstation Y ya lo veis Y ya os digo Que tiene Este aspecto Sobrio Más serio Más Como todo Más Gris Más formal Es muy Buscado O me da Esa sensación A nivel Maquetación A nivel Y todo eso Me gusta mucho Contenido Debo reconocerlo Me gusta Me gusta Bastante Parte inicial Parte final Pero la parte De juegos No es que no me guste O sea Entiendo que a la gente Que Hay gente Que le gusta mucho Eso de ver Todo el catálogo Uno a uno Yo preferiría No todo el catálogo Y si Yo que sé Por ejemplo Aunque fueran 70 juegos O 5 juegos Con comentarios Extensos A no Todo el catálogo Aunque entiendo Que al llamarse Enciclopedia La gente Lo que quiere Es ver Todo Entonces entiendo Que lo ha hecho Así Yo soy Más De más Historia Y si pones Juegos Pues yo que sé En vez de poner Todo el catálogo Poner los 100 Más representativos A página completa Bueno Supongo que eso Ya es cuestión de gustos Habrá quien prefiera Una cosa a otra Pero ellos Han notado Ya que querían hacer La enciclopedia De software Y enseñar Todos los juegos Pues hacerlo De esta manera Y bueno Hay quien le gusta Ese tipo de cosas De esa manera Pero bueno Yo creo que Me parece bien Que lo hayan hecho Como 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 han creído Conveniente Verdad es Que aunque Que sean Comentarios cortitos Si que hay Opinión En muchos juegos Tienen Yo que sé Te dice Pues este Era secuela Pero Era superior O yo que eso No es un comentario Solo descriptivo Sino que Dice alguna opinión Es lo que os digo Yo quizá No hubiera puesto Todo el catálogo De esta manera Y a lo mejor Hubiera puesto 100 juegos A página completa Yo que sé Pero claro No es eso Es una enciclopedia Quiere mostrar todo Y lo hace De esta manera Ya es cuestión De elegir Y de que Habrá quien nos guste Más una cosa U otra Pero ya os digo La maquetación Me gusta Por esa seriedad Sobriedad Como menos infantiloide Que lo veo muy bien El contenido El papel Y todo eso Me parece bien Me interesa Sobre todo La parte historia La parte texto Menos la parte de juegos Aunque me interesa Pero me llama más La parte de historia Y la parte final También Del tema De los periféricos De su legado De sus historias Aunque bueno No está mal Que quizá Hayan hecho esto Poner parte al principio Y parte al final Porque si llegan A poner todo el texto Al principio Y luego Todos los juegos Subían Igual también No se queda Como muy Buff A piñón Todo En ese sentido Yo creo que Mejor así Historia Presentación Tal igual Todo catálogo De los juegos Y luego El hardware El legado Etcétera Etcétera Según lo mires Pues es una buena solución También En todo caso Nueva obra En la que está emitido El amigo Petje Speedy Con un añadido extra Que es Joaquín Relaño Que la verdad Consiguen Una obra Como más Seria Y sobria En lo visual Pero que viene a ser Un poco Representar O quiere representar Lo que es el legado De Playstation Recordar que Hasta ese momento Eran las Nintendo Y a partir de aquí Todo cambió Y se volvió En las Playstation En fin Espero os haya gustado Ya sabéis Héroes de papel Podéis conseguirlo En su web Hay múltiple De maneras De conseguirlo Sabéis que Pidiéndolo a ellos Casi siempre Hay cosas extras Y historias interesantes Y lo dicho Aquí lo tenéis Esta nueva reseña Espero os haya gustado Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.